todo el dinero del préstamo se volvió loco señoras y señores 1500 millones de pesos en un día en un mismo retiro caray bienvenidos a México el mar se da una rápida te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones y a que comentes porque al final de cada video estamos dando lectura a lo más importante a tus comentarios amigas y amigos date grasa como dicen por ahí hay algunos que nos ponen mentaditas otros que nos ponen de todo así que tú escríbenos sin pelos en la lengua que aquí al final de cada video vamos a leerlo oiga vamos a platicar del caso de cabeza de vaca otra vez y es que resulta que al angelito le acaban de otorgar un préstamo por más de 1500 millones de pesos que ya retiró a ver es como si no se ofendan amigas y amigos pero es como si a una persona que toma mucho digamos Felipe Calderón es como si a Felipe Calderón lo ponen a cuidar la fábrica de vacardí señoras y señores cabeza de vaca ya tiene un procedimiento de desafuero no es posible que le permitan pedir un préstamo tan amplio tan grande 1500 millones de pesos tendría que terminarlos de pagar hasta 2040 pues vamos a platicar cuál es el medio porque van a salir más adelante los columnistas del universal de otros medios de milenio a decir que el desafuero de cabeza de vaca es mediático no señoras y señores la fuente de este préstamo es una calificadora que otorga precisamente los préstamos a los distintos gobiernos locales por eso nos enteramos pero miren Televisa calladito el universal calladito de hecho más adelante en el video vamos a mostrar una columna en la que dicen que todo esto de cabeza de vaca es mentira que ponen en entredicho los nexos que tiene con la delincuencia ponen en entredicho los nexos con las propiedades dicen que todo es un tema matemático que si sumamos todo el dinero que juntó pues realmente puede ser millonario señor no señoras y señores si se quieren quitar la venda quédense en este video que ya comenzamos pues arrancamos con la información retira Francisco García Cabeza de Vaca mil quinientos millones de pesos del presupuesto de Tamaulipas señoras y señores a ver señores y señores tamolipecos ponen a cuidar a Felipe Calderón la fábrica de Bacardí como tienen este sujeto cuidando sus finanzas es millonario el señor no le alcanza ni siquiera con lo que ha ganado como servidor público tal vez le alcance únicamente para una de las tantas casas que tiene en Tamaulipas en Estados Unidos el señor es millonario es millonario y nadie entiende como si siempre ha tenido puestos políticos pero bueno hoy vamos a hablar del presupuesto de mil quinientos millones de pesos que la gente de Tamaulipas va a tener que pagar hasta el dos mil cuarenta veinte años para pagar en abonos chiquititos como dirían por ahí en pagos semanales o al chas chas ¿verdad? no se crean al chas chas no van a poder pagar bueno este caso se dio a conocer gracias a la calificadora HR Ratings la cual señala en un informe publicado por la Bolsa Mexicana de Valores que es un organismo que no depende del gobierno federal es un organismo financiero aparte del gobierno federal que el gobierno de Tamaulipas retiró mil quinientos millones de pesos que solicitó prestados préstele más al señor cabeza de vaca oigan toda la gente todos los gobernadores de la alianza federalista están a pide y pide préstamos si tú eres de Chihuahua de Tamaulipas de Nuevo León seguramente ya te engarzaron como dicen por ahí bueno el once de noviembre de dos mil veinte o sea el año pasado el estado y Banorte celebraron el contrato de crédito por mil quinientos millones de pesos una vigencia hasta de veinte años señores y señores en veinte años que van a estar haciendo ustedes que me los den de vida de verdad porque veinte años para pagar imagínense los intereses que van a pagar de mil quinientos millones de pesos si yo con una deuda de cinco mil pesos ya ando pagando en intereses en un año ya andas pagando casi hasta la mitad más imagínense de mil quinientos millones de pesos cuánto no va a terminar pagando la gente de Tamaulipas es tremendo tremenda la cantidad de del negocio que va a ser Banorte con todos los Tamaulipecos y sobre todo con cabeza de vaca bueno el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno el estado se llevó todo todo el crédito es decir que en un solo día en un solo día a ver ni como en el sexenio de Salinas de Gortari en un solo día el gobierno de Tamaulipas decidió sacar todo el dinero del préstamo se volvió loco señoras y señores mil quinientos millones de pesos en un día en un mismo retiro caray para qué quieres mil quinientos millones de pesos de una hay que preguntarle cómo están las finanzas en Tamaulipas si este dinero se gastó para gasto corriente si este dinero se utilizó efectivamente para comprar insumos para combatir la pandemia que si fuera por este motivo habría ya que ver los resultados para este para estas fechas eso fue en el febrero lo sacaron todo de un jalón ya de menos deberíamos palpar las mejoras en el tema de combatir el famoso bicho que nos tiene pues bien bien atiborrados algunos ya sin trabajo algunos ya sin familiares yo por ejemplo ya estaba perdiendo a mi papá y gracias a dios se logró recuperar pero bueno las cosas no están sencillas y el gobernador cabeza de vaca no las está haciendo sencillas para los tamaulipecos 20 años tendrán que pagar imagínense nada más que se venga otra desgracia cómo le van a hacer con una deuda de mil quinientos millones de pesos y que tengan que correr a la gente corrupta que trajo cabeza de vaca en tres años más cómo le van a hacer para pagar las indemnizaciones cómo le van a hacer para pagar los laudos porque también los corruptos tienen derecho y ellos se van a servir con la cuchara grande así como no sé si se acuerdan de Enrique Ochoa Reza cuando se despidió de Comisión Federal de Electricidad y se autopagó más de dos millones de pesos increíble pues bueno ahí está se los dejo al costo la fuente la estábamos leyendo de regeneración pero aquí está la madre de la prueba que es la calificadora HR Ratings que es una Credit Rating Agency una agencia que mide los créditos bueno HR Ratings asignó la calificación de HR AA más con perspectiva que estable para el crédito contratado por el estado de Tamaulipas con Banorte por un monto inicial de mil quinientos millones de pesos para empezar como dirían por ahí dos tacos para empezar pues mil quinientos millones de pesos para empezar para empezar a hacer no sé qué fregados ¿verdad? pero por lo tanto el señor Cabeza de Vaca ya está librándola del proceso les decía que ya iban a salir los columnistas del Universal Loret de Mola los distintos defensores del régimen los distintos defensores pagados hay que decirlo de los medios de comunicación bueno aquí señalan que el tema de Francisco Cabeza de Vaca es sólo únicamente un desafuero mediático que no existe que está que está que Cabeza de Vaca es un corrupto únicamente en las cabezas de los que estamos con el presidente no señoras y señores ahí les va ahí les van algunos datos duros dicen que que ha sido señalado de tener nexos con la delincuencia y de robo en Estados Unidos sin pruebas ahí están las fotografías amigas y amigos ahí están los dichos que se reunió con Guzmán y con García Luna hay que preguntarle en el juicio bajo juramento es más si todo esto es un montaje y los delitos que se le imputan en Estados Unidos son fabricados por qué no es señor Cabeza de Vaca por qué no nos quita de dudas y va de unas de unas vacaciones a Estados Unidos a ver si allá no lo agarran bueno dicen que la unidad de inteligencia financiera lo vincula no sólo con la delincuencia pero que que no pone pruebas claro porque a la a la unidad de inteligencia financiera no es a la que le toca poner pruebas le toca a la fiscalía eh señores y señores del universal pues abusados abusados con la información que les están filtrando amigas y amigos estamos ya por llegar al final de este video voy a darle lectura como no algunos de los comentarios que me hicieron que me hicieron el favor de escribirnos en el último video eh vamos a darle lectura entonces eh ahora que cargue dice Ricardo Pérez esos gringos que no se que se ocupan de sus asuntos y que no quieren meterse en nuestro país con ningún pretexto somos libres y soberanos saludos a Ricardo estoy de acuerdo contigo Estrella Mendoza dice y eso es todo no se metan con México y con AMLO saludos Estrella Juanito Aguilar dice soy gringo pero de familia mexicana y amo México muchas gracias Juanito sabemos que también hay gringos que quieren mucho a México pero el tema es que los mexicanos somos los amos y señores de nuestro propio país no podemos permitir que llegue un extranjero a gobernarnos Margarita Torres dice ese es nuestro presidente que defiende la soberanía de México no es ningún agachón ante nadie pues ahora si llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.